hola hola bienvenidos una vez más a su canal creaciones sirenita el día de hoy vamos a estar realizando estos hermosos santurios flamingo con nuestros moldes de resina marca anser recuerden que si gustan adquirirlos pues me pueden mandar mensajito de whatsapp al 922-232-0900 hacemos envíos a toda la república mexicana posteriormente vamos a estar armando lo que es una maceta de nuestros anturios así que no se pierdan nuestros vídeos no olviden suscribirse al canal darle like y compartir comenzamos bueno vamos a empezar vamos a estar ocupando lo que es nuestro molde de resina marca anser anturio flamingo este tiene un costo de 239 pesos y mide 12 x 13.5 y para hacer lo que es nuestro anturio yo tomé la parte de abajo de mi molde y recorte lo que es una plantilla si de esta forma lo vamos a ocupar si queremos que nuestro anturio nos quede más pequeñito entonces lo vamos a cortar con la parte de arriba de nuestro molde citó para la hojita vamos a estar ocupando este molde que es nuestra hoja de alcatraz jumbo si esta tiene un costo de 239 pesos y mide 15.5 x 21 centímetros si esta hojita es un es un molde de que va más apegado a lo que es la naturaleza si porque no queda tan marcado como una hoja universal si entonces las rayitas que trae aquí son muy finitas si saque de la parte de arriba lo que es este la plantilla si igual si a este es por el contrario del otro quiero que me quede este más chica la hoja si por eso tome la parte de arriba del molde pero si queremos que nos quede completita completita lo que es nuestra hoja vamos a tomar de la parte de acá abajo si entonces esa es este por ahí como lo vamos a estar haciendo ya depende del tamaño que ustedes quieran ocupar y para lo que es nuestro anturio flamingo vamos a ocupar foamy en color blanco y vamos a estar difuminando con pintura acrílica en color verde hoja y color carmín de la marca politec las dos entonces vamos a tomar y vamos a agarrar una esponjita pero aquí yo voy a agregar un poquito de alcohol si este es alcohol y lo voy a agregar aquí a esta tapita entonces vamos a colocar y voy a humedecer lo que es mi esponjita si de hecho voy a sacar nada más un poquito de pintura en esta parte de aquí de mi de mi loseta si esta pintura la pueden preparar igual en un frasquito y ponerla con alcohol y la cantidad de pintura de acuerdo a la intensidad que ustedes quieran si ya lo hicimos con las flores de senpasúchil pero en este caso nada más voy a hacer un pues aquí mismo si si no quieren hacer este completo una cantidad si pueden tomar así una tapita le agregan un poquito de lo que es nuestro alcohol y vamos a tomar un poquito de nuestra pintura si y lo vamos a colocar en esta parte de aquí porque hacemos esto porque queremos que nuestro color nos quede un poquito más este más tenue si que no nos quede ese color tan intenso de nuestro verde hoja porque yo quiero que la parte de acá abajo de mi alcatraz de mi antulio flamingo perdón me quede más tenue si entonces lo vamos a hacer de esta forma miren si y se ve la diferencia aquí miren el tono fuerte y como rebajamos si entonces esta es una forma como mi loseta tiene este unos puntitos de pintura por ahí pegados le voy a colocar un pedazo de acetato o de papel pueden tomar ustedes si y vamos a voltearlo porque como es alcohol cualquier este colorcito que se pegue por ahí pues nos va a afectar si porque este pueden manchar su trabajo con con otro color de del que haya por ahí entonces vamos a hacerlo así de esta forma como estamos trabajando con alcohol vamos a tener mucho cuidado de no juntar este los colores si entonces volvemos a tomar un poquito y lo mismo vamos a hacer esta parte aquí así tomamos más pinturita si nos hace falta y corremos nuestro color si lo vamos a correr hacia la parte de arriba más o menos a la mitad o un poquito menos si de todas formas ahorita vamos a colocarle lo que es la pintura acrílica en color rojo y miren nos va a quedar un color bien bajito si entonces aquí así pues ya lo tenemos listo vamos a dejar que seque y vamos a colocar lo que es nuestra pintura en color en color aquí lo voy a dejar así por acá tengo este que ya está seco están de la misma forma miren si es lo mismo y le vamos a colocar pintura este carmín en la parte de arriba si voy a tomar lo que es mi pintura acrílica voy a descargar y voy a poner en la punta si colocamos en lo que es la punta y vamos a jalar esa pintura hacia la parte de abajo si aquí así y se pueden unir o no los colores si entonces vamos a tener esta forma de difuminar ahí está miren si y pues lo mismo hacemos este del otro lado si aquí tomé lo que es el otro vamos a hacerlo de una vez si tomamos y ahí está y la base nos va a quedar la punta más bien nos va a quedar más intenso si y se están separando los colores y para lo que es nuestra hojita vamos a tomar pintura acrílica en color negro en este caso es de la marca Politec si vamos a a tomar un poquito quitamos el exceso y descargamos y vamos a colocar nuestra pintura en lo que es la base de nuestra hoja si entonces vamos a correrlo por todos lados y nos vamos a ir hacia la parte de arriba sin difuminando toda la hojita y lo más oscurito nos va a quedar en lo que es nuestra base y ahí es donde le vamos a dar este mayor profundidad a lo que es nuestra hoja entonces hacemos esto y nos va a quedar de esta forma ahí está miren si y tenemos que hacer lo mismo del otro lado recuerden siempre dejar este secar si secar entre uno y otro para que no manchemos nuestra hojita y limpiar bien lo que es la parte de abajo para que no nos queden este pues manchones por ahí si entonces esta es la recomendación aquí tenemos ya esta y pues lo mismo si de un lado y del otro y en la orillita pues tenemos que difuminarle también para quitar todo ese verde limón en este caso es verde limón nuestro come si así nos va a quedar y pues ya nada más vamos a esperar a que caliente nuestra maquinita para empezar a termoformar ahí está bueno aquí ya tenemos lo que es nuestra maquinita o fuente de calor en este caso es una quesadillera eléctrica si ya la tenemos aquí caliente y vamos a colocar o a termoformar lo que es nuestro anturio flamingo si aquí está ya el que difuminamos y lo vamos a colocar siempre debemos de tener cerca lo que es nuestro molde de nuestra fuente de calor si vamos a hacerle un poquito de presión y vamos a hacer esto colocamos y presionamos vamos a sacar y nos va a quedar aquí así de esta forma si vamos a retirarlo y ahí está miren lo que es el hermoso marcado de nuestro anturio flamingo si vamos a poner otro y miren el color como queda muy bonito el difuminado que le hicimos si por aquí tiene una basurita este la quitamos volteamos acá y lo mismo vamos a colocar y presionamos sacamos y ahí está y nos va a quedar así lo que es nuestro anturio flamingo si lo tenemos por acá y vamos a continuar con lo que es nuestra hoja de alcatraz yumbo vamos a a checar vamos a colocar andan trabajando por ahí con la máquina acuérdense que debe estar bien bien caliente lo que es nuestra nuestro foamy si para que termoforme adecuadamente vamos a cerrar y lo vamos a colocar de esta forma presionamos y presionamos sacamos y nos va a quedar aquí así si acuérdense que ocupé la parte de arriba del molde por eso quedó más pequeña la hoja si la quieren más grande entonces sería con la parte de abajo si esa es la la diferencia que les comentaba yo hace un ratito y acá en la parte de atrás miren que bonita que es una hoja este con un marcado muy muy natural si entonces así nos van a quedar lo que son nuestras hojitas bueno aquí ya los tenemos listos ya termoformados si lo que es nuestro anturio flamingo está bien marcadito y lo que es nuestra hojita de alcatraz jumbo si aquí en este pétalo tenemos que cortarle este esta partecita que nos está quedando aquí vamos a seguir esta línea vamos a ir hacia abajo y subimos si entonces vamos a meter la tijera y vamos a hacerlo en un solo corte vamos a agarrar vamos a meter esto aquí así y le vamos a dar vuelta a lo que es el foamy subimos y hacemos esto para que nos quede de esta forma si nos va a quedar así ahí está y lo mismo tenemos que hacer con todos nuestros nuestras corolas si entonces lo mismo aquí si me queda como que cuadradito lo recortamos y ahí está nos queda aquí así de esta forma y le estamos quitando este pedacito si es todo lo que vamos a quitar una vez que las tengamos aquí así pues le tenemos que pintar la orillita si porque este lo dejamos blanco entonces ahora le vamos a pintar con este la pintura verde hoja que ocupamos al inicio esta si la pueden tomar aquí así directamente descargan bien y en la orillita vamos a pasarle levemente lo que es la la esponjita si y nos va a quedar aquí así de esta forma y le pasamos en la parte de atrás y en medio si para que nos quede cubierto el color blanco de nuestro foamy aquí está aquí tenemos ya lo que es nuestra hojita y le vamos a pegar su alambrito en la parte de acá atrás si lo vamos a hacer de esta forma en lo que es la nervadura y antes de llegar aquí al final vamos a doblar el alambre si hacia arriba para que ahí podamos meter lo que es nuestra manguerita si entonces vamos a colocar pegamento instantáneo en lo que es nuestro nuestra nervadura principal hasta ahí miren si y vamos a poner nuestro alambre y vamos a esperar a que pegue una vez que tengamos listo ya lo que es nuestro anturio y nuestra hojita con su alambrito vamos a proceder a colocarle el barniz brillante si en este caso es barniz brillante de la marca indar y dice a vaso de resina 100% acrílica este le pueden conseguir en lo que es office pot o papelería stony si ahí es donde yo lo lo compro entonces aquí vamos a quitar la tapita y vamos a tomar una de estas brochitas de pelo suave si entonces le vamos a colocar en esta parte de aquí este es especial para barnices y lo pueden comprar en tiendas de pintura y vamos a colocarle de esta forma si lo que es este barniz es blanco si es totalmente blanco pero ustedes este o más bien al momento de secar se va a volver transparente así es así es que no tengan miedo de que se les ponga así blanco porque queda transparente si entonces lo vamos a colocar aquí así y vamos a tratar de no hacerle burbujas si porque esas burbujitas al momento de secar si se ven si entonces vamos a tratar de que no nos quede ninguna burbujita por ahí y le vamos a pasar bien a todo a todo a todo nuestro anturio si una vez que lo tengamos aquí así listo pues lo tenemos que dejar secar si y si es necesario le podemos aplicar otra capa ya eso va a depender del brillo que ustedes quieran obtener si entonces lo vamos a dejar aquí así ahí ya se ve el cambio ya se ve la diferencia si aquí está entonces lo vamos a poner por acá y a la hojita le vamos a hacer exactamente lo mismo si chequen que no tenga basuritas por ahí para que no interfiera y no se le queden pegadas si entonces colocamos igual en toda nuestra hojita miren como está blancuzca pero no se preocupen que esto va a secar y va a quedar transparente aquí está así nos va a quedar si por ahí ya se empieza a ver lo que es el brillo aquí tiene una orillita extra miren esta se la vamos a recortar pero ya cuando seque si porque no no la vi y este es un exceso que me quedó entonces tiene que quedar como de este lado y pues le tenemos que pasar nuevamente la esponjita si pero ahí está miren entonces de esa forma vamos a esperar a que seque y continuamos una vez que hayamos terminado de barnizar todas nuestras hojitas y todas nuestras flores la brocha la tenemos que enjuagar inmediatamente en lo que es agua para que no se ponga dura y podamos volver a utilizarla si entonces así de esta forma enjuagamos si estamos trabajando y no queremos levantarnos por ejemplo lo metemos así en un vasito con agua enjuagamos bien 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 y pues ahí la dejamos y ya posteriormente enjuagamos con otro poquito de agua limpia si pero aquí ya lo que es el el pelito de la de la brocha pues está suavecito si ya no se va a poner este duro entonces siempre tienen que hacer este el lavado de su brocha inmediatamente para que puedan volver a utilizarla si bueno aquí ya tenemos completamente seco lo que es nuestro anturio por ahí se le ve el brillo y tenemos también lo que es nuestra hojita si ya están listos y pues aquí a lo que es la hoja vamos a doblarle la parte de de arriba donde no pegamos si aquí nos quedó un pedacito de hoja libre de alambre y es ahí donde vamos a doblar lo que es nuestro moldecito si de esta forma y ahí le vamos a meter este nuestro alambre perdón y ahí le vamos a meter honguera si y pues la altura va a depender de este en donde lo vayan a poner si aquí lo vamos a colocar para que ustedes vean como lo vamos armando si pero yo lo tengo que poner en una maceta porque me pidieron dos macetas iguales entonces voy a checar las alturas si aquí le voy a colocar una gotita de pegamento en lo que es la base de la manguera si y le vamos a subir hasta acá y vamos a tratar de que nos pegue en esa parte de ahí si una vez que esté bien pegado vamos a doblar el alambrito que nos quedó en la parte de acá arriba doblamos y hacemos esto si y esta parte nos va a quedar aquí así y nuestra hoja va a estar así de esta forma si aquí ya le vamos a dar este lo que es movimiento aquí podemos encintar con nuestra cinta floral la verde verde oscuro o verde verde hoja si entonces desde arriba encintamos y nos va quedando nuestra hojita aquí así de esta forma vamos a ir bajando bien lo que es nuestro nuestra cinta y aquí está nos va a quedar aquí así y a la hojita pues tenemos que darle un pequeño movimiento hacia abajo si acuérdense que le estamos poniendo alambrito y eso hace que podamos hacer nuestra hojita a nuestro gusto o a nuestra necesidad si entonces ya la hojita me va a quedar aquí así ya lista para colocarla en la macetita y para lo que es nuestra flor ya lo tenemos aquí así y le vamos a colocar un pistilo si estos pistilos este ya está el tutorial también aquí en el canal de youtube y este lo hice con foamy moldeable en color amarillo si y en la parte de arriba le voy a colocar un poquito de pintura al óleo en color verde amarillento si entonces ese se lo vamos a pasar en la parte de arriba para que tome este tono pasamos todo y ya cambió nuestro color si porque no lo quiero totalmente amarillo si entonces aquí está la la diferencia si de los tonos entonces aquí está y nuestro pistilo lo vamos a meter en esta parte de aquí si aquí en este centro si que no nos quede afuera de donde está nuestro corte si entonces vamos a ponerlo en esta parte de aquí vamos a colocarle pegamento en la parte de abajo y subimos nos va a quedar aquí así aquí está bien queda de esta forma y al pistilo pues lo podemos arquear un poquito si para que nos quede aquí así ya no está este recto si entonces vamos a hacerle de esta forma y pues se hace lo mismo le tenemos que poner manguerita en la parte de abajo si para cubrir lo que es nuestro alambre esta manguera es manguera de nivel de un cuarto entonces hacemos lo mismo tomamos la medida vamos a colocarlo por acá y hacemos lo mismo vamos a ponerle pegamento en la base de la manguera y vamos a subir para que nos quede así y esto sirve para que nuestro pistilo no ande bailando la manguera alejado de la flor si igual cerramos doblamos ahí está nos va a quedar aquí así lo que es nuestro anturio flamingo y la parte de acá abajo y aquí pues tenemos que encintar también entonces desde arriba tomamos nuestra cinta floral y vamos bajando si bajamos bajamos y es así como nos van a quedar lo que son nuestros anturios cortamos cortamos y cerramos y ahí está y ya nos queda lo que es nuestro anturio con la hojita si como les comentaba esto los vamos a poner en una maceta pero pues así es la forma de armarlos ahí están la verdad que quedan muy bonitos bueno amigos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal darle like y compartir y nos vemos en un próximo video bendiciones bye